Si tu vida fuera como el plano de una casa, ¿cómo sería? ¿Tendría distintas habitaciones? ¿Una representaría tu vida en la familia, la otra en el trabajo o entre amigos? Si verdaderamente deseamos seguir a Cristo, nuestro hogar solo debe tener una habitación donde rija el amor. Las Escrituras nos dicen que siempre sin importar las circunstancias, debemos hacer lo que el amor nos dicta. Esta es la educación fundamental de todo católico bautizado. Si elegimos acercarnos o alejarnos de Dios, cuando nos conviene le estamos diciendo adiós tal vez en lugar de decirle sí. Ese tal vez adiós se convierte en una barrera en nuestra relación con Él. Su hogar solo tiene una habitación y en ella abunda el amor. Él nos dio el ejemplo perfecto de cómo decir que sí. ¿Cómo responderemos a su llamado?